Y mire, las autoridades estatales anunciaron que en los próximos días se va a emitir un decreto para la creación de 120 notarías en todo el estado. Sin embargo, quienes quieran convertirse en notarios deberán de cumplir con los requisitos del mismo documento. Vamos con Abigail García, que nos tiene la información y nos dice de qué estado se trata. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Te saludo con mucho gusto aquí a tu auditorio desde el estado de Puebla Para informarte sobre estas 120 notarías que recientemente el Ejecutivo Estatal, Miguel Barbosa, anunció por el próximo 2023 la licitación para estas se va a realizar durante el mes de enero. Así lo anticipó el propio mandatario en su conferencia matutina del pasado miércoles en la que señaló que de entre seis a ocho meses después se abrirá la convocatoria para los profesionales en derecho que quieran convertirse en titulares de estas notarías de realizar sus prácticas notariales. Señaló que este proceso se realiza así para devolverle la dignidad a la vida notarial, ya que en administraciones anteriores se entregaron notarías sin la emisión de los decretos correspondientes, lo que provocó la cancelación de varias una vez que se detectó dicha irregularidad. Esta información desde el estado de Puebla ya estaremos muy al pendiente de cuando estas notarías estén funcionando para dar todos los detalles de manera oportuna. Regresamos contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Abigail. Buenas tardes. Gracias.